Me gusta, porque si pues estás aquí, estás que me das besitos y te da la oposición. Chuta, esperemos que no se entere Luisa hoy, que no se entere hoy, de nuestro secreto. Chau, chau. Voy acá. Vengase, vengase más acá. Oye, nos quedamos solitos, oye. Nos quedamos solitos. Oye, y tú me estabas poniendo los cachos con otra tipa, ¿cómo es eso? ¿Qué te da? La chica te da. Ay, qué maldito. No, no, eso no me gusta, eso no me gusta a mí. Porque si estás saliendo con mi hermana, yo me pongo mal, me pongo mal que ustedes ponieran los cachos con otra tipa. ¿Sí sabías? Sí. Tú me quieres mucho, ¿verdad? Ay, qué bebé. Ay, que a mí me encanta. Ay, qué bebé, yo te lo juro, me encanta, me encanta. Mi hermana no, ella no se pone celosa. Igual ahorita ella está fuera. ¿Qué? Está fuera, pues. Hay que aprovechar. Hay que aprovechar el momento, ustedes saben. Aprovechar. Sí. Vamos a aprovechar. ¿Tú sabes cómo se aprovecha el momento? ¿Cómo? Sí. Dime, pues. ¿Cómo aprovechamos el momento ahorita que estamos solos? No, no, no. No, no. Dime, pues. Me está dando pena que... Dime, pues. Me dice. Mira, yo te tenía una sorpresa preparada. ¿Qué? Te tenía una sorpresa preparada, pero no sé si te guste. Quiero mostrártela. Escucha, escucha, escucha. Ana, ¿qué estaba haciendo con... 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 ¿Qué estaba haciendo? Nada. Me puse... Le di comida a mis perritos. Porque tengo un perrito y una gatita. Yo estaba con Felipe seco. ¿Qué estaba haciendo con Felipe? ¿Quién? ¿Yo? Yo a él. Nada. Fueron a comprar. ¿Qué me dejó? Fueron a comprar. Fueron a comprar, en serio. Oye, pero ¿vamos a hablar de nosotros o qué? O sea, que ya no te importa. Sí. O sea, solamente me ilusionas, así. ¿Me ilusionas? ¿Eso es todo? Sí. Y entonces... Ah. Porque yo me siento mal. Me siento traicionada. Sí. En serio, te lo digo. Ya, pero no tengo nada. Te puedo traicionar. Yo no puedo... ¿Tienes tu celular ahí? Sí. ¿Será que te doy el número? Sí. Ya, vengan. Ay, ya, vengan. Usted me encanta. Usted parece mi osito, así. Bellísimo. Me encanta, te lo juro. Porque tú me subas la pancita como que sabes que me gusta. Sí. Sí. Qué belleza. Gracias, mamá. Pero espérate, quédate ahí tranquilo. No ves que puede venir una. Sí. Sí. Ah. Oye, ¿has soñado conmigo? Sí. ¿Me has comprado regalitos? ¿Qué? ¿No me has comprado regalitos? No sé. O sea que tú pretendes estar conmigo y no comprarme nada. Nada. ¿Por qué? Sí. ¿Ya no me quieres? Porque a mi hermana tú la llevas a comer, la llevas a pasear. Nada, porque nada me vas a comer. Yo llevo a comer, yo tengo hambre a mí. ¿Y me vas a llevar a comer? Sí. Sí, porque mira, escucha mi pancita. Escúchala, escúchala. No, esa vez... Me gruñe. ¿Qué? Ya tengo hambre. He estado trabajando día, tarde y noche. ¿Qué no comías? ¿Qué fío? ¿Qué fío? ¿Qué fío? No, no he comido. Te lo juro. Solo tengo el desayuno ahorita. ¿Qué ha comido? Sí, es lo único que sé cocinar, arroz con huevo, pues. Bueno, ya entonces nos vamos. ¿Dejamos de grabar para irnos a otro lado? Sí. Dale. Un besito, un besito. A mí me encanta que me des besitos, más besitos, más besitos.